sonido probando 1 2 3 4 5 probando hola estudiantes de reblin y bienvenidos a una clase más en esta ocasión documentales morris donde tenemos la oportunidad de ver cosas cosas que están pasando cosas que pasaron cosas de cultura general de la vida que te hacen reflexionar en diferentes situaciones pero que también te enseñan algo y vamos a ver un documental que tiene esta temática algo que ocurrió que podemos aprender de él y sergio menos me voy a estar dedicado a la española con nuestras clases tuve que pararme ir al baño volver que otras ya seguidas vamos seguido soy maratón hoy la maratona colombiana maratón colombiana bueno ser y que vamos a ver entonces no sé qué tienes para ver ya te la voy a poner ya te la pongo para llorar para reírse qué quiere para llorar para reír o para infeccionar sí para los tres los tres en lo mismo tiempo todo está bien todo está bien Bueno mi amigo, estamos tú y yo, somos tú y yo no más, vamos a ver esta película entonces es un documental película y se sitúa en la época de Pablo Escobar, esta película se hizo cuando Pablo Escobar estaba pues en sus momentos fuertes, pero lo interesante es que muestra como que los jóvenes, el pensamiento de los jóvenes de este tiempo, sus sueños, frustraciones, el ambiente que les tocaba vivir y por eso esta película habla del no futuro, porque los jóvenes no vean como una salida a la problemática de su tiempo, de eso se trata la película, y un joven que no ve un futuro, eso es, ok, vamos a abrir la ventana de YouTube, ¿estás ahí? Entonces empecemos a ver esto Sergio, tú y yo, ahí va este no es, este es. Sí, pero, más baño. Ah, ¿te gustó ese baile, a propósito? Sí, sí, yo veo, los pasitos son, no son difíciles para aprender. Son parecidos, aquí va, aquí va. Sergio, ¿puedes ver algo? ¿Está leyendo? No, ¿tú lo ves no? ¿Está cargando? Sí, pero ahora no... No veo nada. Yo tampoco, parece que no quiere ponerla esta, yo veo. Si es colombiano, ¿qué pasó? Vamos otra vez a ver. Gracias. 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 No deja Sergio, no deja Si No carga, no, no deja No sé, está censurada parece Está censurada esta película, viejo Está censurada hasta en Colombia No, en YouTube se puede ver En YouTube se puede ver Pero aquí en Google Hangout no deja Pero en YouTube se ve Yo la tengo acá en YouTube La puedo ver ¿Ustedes sabes qué? Vamos a verla, toda manera el link Vamos a caerlo por fuera Caerla por fuera Ahí vamos comentando Podemos comentar en el chat La vemos por fuera, ¿listo? Listo Cierra YouTube ahí Vamos a poner aquí Está censurada, bro Es que hay cosas que están censuradas, bro La gente no quiere que se vean estas cosas ¿Es cierto? Sí Llegó el parcero, llegó el parcero ¿Qué más? Estábamos tratando de la película en YouTube Pero está censurada parece No se puede Entonces voy a mandarles aquí el video El link Ahí está Y vamos a verla juntos Entonces por YouTube Vamos comentando ahí Lo que necesitemos comentar Ok, coloquemos la cuenta de tres al mismo tiempo Uno, dos, tres, va También podemos ir comentando ahí De lo que trata Te cuento ahí que esta película Es por cine Sí, es cine colombiano Es una película del tiempo de Pablo Escobar Y se firmó durante el tiempo del narcotráfico Donde Pablo Escobar mandaba Los jóvenes no veían futuro Era Es una película vieja Que muestra Lo que viven los jóvenes en esos momentos Hace como 20 años aquí en Colombia 20, a ver En los años 90 Sí, 90 10 20 y pico 25 años Como 25 años Sí 26.89 Mira ahí dice Fue una época muy difícil para los jóvenes acá Sí Dice 6.988 Eso Y por eso Habla del no futuro ¿Cuál futuro? ¿No había futuro? ¿Cuántos años? 27 años Medellín 1888 Acuerda de que Pablo Escobar estaba pues En su máximo poder Estaba el jefe Era el jefe Habla del no futuro ¿Y qué? Habla del no futuro Toda de que Pablo Escobar Gracias. 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 Vamos otra vez a ver. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Estás ahí? Sí, sí. Entonces, empecemos a ver esto, Sergio. Tú y yo. Ahí va. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, pero... más baño. ¿Te gusta ese baile, a propósito? Sí, sí. ¿Sí? Yo veo que los pasitos no son difíciles para aprender. ¿Son parecidos? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Aquí va. ¿Estás ahí? Sí, ¿sí? ¿Puedes ver algo? ¿Estás aquí? ¿Estás ahí? No, no. No, 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 no. ¿Estás ahí? ¿Estás cargando? Sí, pero ahora... No veo nada. No veo nada. Yo tampoco, parece que no... no, no quiere... sonido probando 1 2 3 4 5 probando hola estudiantes de reblin y bienvenidos a una clase más en esta ocasión documentales morris donde tenemos la oportunidad de ver cosas cosas que están pasando cosas que pasaron cosas de cultura general de la vida que te hacen reflexionar en diferentes situaciones pero que también te enseñan algo y vamos a ver un documental que tiene esta temática algo que ocurrió que podemos aprender de él y sergio vemos hoy estás dedicado a la española tuve que pararme ir al baño vuelve que otras ya seguidas vamos seguido estoy maratón hoy la maratona colombiana maratón colombiana bueno ser y que vamos a ver entonces que tienes para ver ya te la voy a poner ya te la pongo para llorar para reírse que quiere para llorar para reír o para reflexionar está censurada parece está censurada esta película está censurada hasta en colombia no en youtube se puede ver en youtube se puede pero aquí en google hangout no deja pero en youtube se ve yo la tengo acá en youtube no puedo ver entonces sabes que vamos a ver la toda manera el link toca de lo por fuera toca de lo por fuera y vamos comentando podemos comentar en el chat la vemos por fuera listo listo cierra si el radio youtube ahí vamos a poner aquí el está censurada bro es que hay cosas que están censuradas bro la gente no quiere que se vean estas cosas es cierto si llegó el parcero llegó el parcero que más que más estábamos tratando de la película en youtube pero está censurada parece no se puede entonces voy a mandarles aquí el video el link ahí está y vamos a verla juntos entonces por youtube y vamos comentando ahí lo que necesitemos comentar ok coloquemos la la cuenta de tres al mismo tiempo uno dos tres va podemos también podemos ir comentando ahí de lo que trata te cuento ahí que esta película es para cine si es cine colombiano es una película del tiempo de Pablo Escobar y se define los tres en lo mismo tiempo todo está bien bueno mi amigo estamos tú y yo somos tú y yo no más vamos a ver esta película entonces es un documental película y se sitúa en la época de Pablo Escobar esta película se hizo cuando Pablo Escobar estaba pues en sus momentos fuertes pero lo interesante es que muestra como que los jóvenes el pensamiento de los jóvenes de este tiempo lo que sus sueños frustraciones el ambiente que les tocaba vivir y por eso esta película habla del no futuro porque los jóvenes no vean como una salida a la problemática de su tiempo de eso se trata la película y un joven que no ve un futuro eso es ok vamos a abrir la ventana de YouTube YouTube sí sí